Así es, muchas gracias compañeros, me acompaña el doctor Harry Book, el jefe de la región sanitaria metropolitana y es que es muy importante porque se está lanzando una vacuna muy importante para los niños de nuestros hogares y es la hepatitis A. Muy buenos días, sí, el día de hoy estamos aquí en la instalación de Alonso Suazo, donde la señora ministra, la licenciada Gonzalo Flores, inauguró la introducción de la nueva vacuna contra la hepatitis A que se anexa a las 19 vacunas del esquema nacional de vacunación para los niños menores de 5 años. ¿Cuánta es la cantidad de vacunas que se planean estar aplicando en la región sanitaria metropolitana? A nivel nacional la meta son 196.000 niños de 12 meses, a nivel de la región metropolitana 24.108 niños comprendidos en los 12 meses de edad. ¿Qué necesitan los padres de familia para que se acerque a vacunar a sus hijos? Bueno, a partir de hoy, 2 de enero del 2020, está a disposición la vacuna contra la hepatitis A en los 1.600 servicios de salud de nivel nacional. Lo único que tiene que hacer es abocarse al centro de salud que le quede cerca de su vivienda y con el infante que tenga 12 meses de edad, es completamente gratuita y es inocua para la salud humana. ¿Y el carnet de vacunación también? Lógicamente, lógicamente para anexarse a las que ya le van aplicando. La vacuna contra la influenza, sabemos que ustedes tienen gran cantidad disponibles, pero ¿cuántas personas se han acercado a aplicarla y cuántas quedan disponibles? Con respecto a eso, la Secretaría de Salud se prepara todos los años, pide la vacuna con anticipación ya en el 2020, entonces en mayo es la jornada nacional de vacunación, de todo, pero más que todo orientada a lo que es la influenza. ¿Por qué? Porque la incidencia de casos de influenza es más preocupante entre noviembre y diciembre y enero, por lo tanto, la vacuna la aplicamos en mayo para que ya en los meses que estamos hablando ya haya inmunidad. La vacuna es completamente gratuita, igual es inocua a la salud humana, lo que sucede es que hay campañas contra la vacuna. Hasta la fecha, terminamos 2019 en una meta casi del 70% de la aplicación de la influenza, pero más que todo, la que no cumplimos la meta fueron los adultos mayores y las embarazadas. La vacuna va dirigida a quienes? Todas las embarazadas, no importando la semana de gestación, todos los adultos mayores y todos los niños de 6 meses hasta adultos de 59 años que tengan una semana crónica concomitante de base como diabetes, hipertensión o asma, ejemplo. Y a todos los que trabajan en salud, médicos, personal de SENASA y personal de las granjas avícolas. Es muy importante, doctor, ¿cuántas vacunas se han designado en su totalidad para este 2020 contra la influenza? La meta de la capital son 265 mil dosis de influenza en todos los rangos de edad de las personas de riesgo. Así es, muchas gracias, doctor Harry Book, jefe de la región sanitaria metropolitana, porque es muy importante que lleve a vacunar a sus menores de edad y de igual forma que usted se vacune contra la influenza y a sus niños contra la hepatitis A. En cámara de mi compañero Gerson López, les informo Nirvana Velázquez.